Hoy en negro tenemos droga, la mami sola En el cuello tengo una soga que me controla Parece que odio la vida y es una sola Si así yo quiero vivirla, pues no me jodan, pues no me jodan Así está en el hood, no estás así en grid, dime quién vergas eres tú Lo bueno se suele por YouTube, mientras compa yo ya estuve ahí No basta con tener actitud, lo que hablas es pura fantasía Demasiada fantasía, nunca han visto un policía Ni han estado en pedos grandes que hagan vaciar su alcancía Creen en cuentos todavía, soy el 30, es en mi vía Así que cállate hijo de puta porque ahora sí va la mía Suenan disparos, sirenas por todos lados Se caen los buenos, también mueren los malos Suenan disparos, sirenas por todos lados Se caen los buenos, también mueren los malos Siempre se mueve heavy, I'm already cool Muy muy caliente el cuadro pero keep it true No admite feca, solo mira andamos full Lo que nos vio crecer, homie this is for my hood Siempre se mueve heavy, I'm already cool Muy muy caliente el cuadro pero keep it true No admite feca, solo mira andamos full Lo que nos vio crecer, homie this is for my hood Señales de humo por toda la ciudad Homie ya quieren robar, pa' la droga sacar Es un juego de dos, está en tus manos Dios, money de mano en mano Tomando el bloque parece Mario Bros Dicen que es fácil, sí, sobresalir aquí Hasta que ve el cuerpo arrastrando Parece reptil, billetes quieren mil Antes del ries sin pis Luego pone bomba en su vientre, parece ir aquí A todos se le prende el foco, Dios cree que está en la mina Siempre ha pegado él con los ojos abiertos y nunca los ilumina Solo dame la bendición, de mi madre una oración Que mi ángel cuide siempre los pasos que tira este puto falco Siempre se mueve heavy, I'm already cool Muy muy caliente el cuadro pero keep it true No admite feca, solo mira andamos full Lo que nos vio crecer, homie this is for my hood Hoy en negro tenemos droga, la mami sola En el cuello tengo una soga que me controla Parece que odio la vida y es una sola Si así yo quiero vivirla, pues no me jodan Pues no me jodan